Ya no quiero más esto, quiero vivir cosas nuevas Ja, y no que conmigo tenías todo lo que querías, ahora de repente quieres cosas nuevas Si, la gente cambia, y yo cambié Ya he escuchado eso mil veces, a cosas que yo también cambié, sabes Así que ojalá te vaya bien y seas muy feliz Yo no le ruego a nadie, nadie debería Tú y yo ya lo forzamos muchas veces Así que siempre fue el resultado igual, tal vez lo mejor es que te vayas Un fuerte abrazo, y que te vaya bonito No lo fuerces, intentaste ya mil veces Tal vez no seas el amor que te mereces No te quiere y nada cambia, ni aunque reces No te estreses, que en el mar hay muchos peces Y yo sé que la vida no es gusta y que puedes llorar Porque a veces te asusta, pero es lo normal Ya luego te gusta Lo que hoy anda fallando, ella lo ajusta Y si te tocó empezar de cero Nada de depre, no eres el primero Aunque el camino y este culebrero Ya sale el sol después del aguacero Y lo que se va Pedimos que le vaya bonito A nadie hay que rogarle y repito Ya algo bueno llegará Y si no se da También hay que aprender a soltarlo Lo sano nunca hay que forzarlo Y si es pa' ti se quedará Porque lo que tú hiciste bien regresará Óyelo bien Ni aunque te quites Si eso es para ti Yo te lo juro Repites La vida es tan perfecta Solo sé tú y no imites Que quien eres vale más Sé tú y que el resto aplauda Tal vez lo bueno viva al frente Y tú aún no lo ves Quizás hoy sientas que estás mal Y pronto cambia al revés Dijeron modales Tal vez Que a veces solo tú lo ves Si es que se va Pedimos que le vaya bonito A nadie hay que rogarle y repito Ya algo bueno llegará Y si no se da También hay que aprender a soltarlo Lo sano nunca hay que forzarlo Y si es pa' ti se quedará Porque lo que tú hiciste bien regresará Si se cerró una puerta Espera si abren diez Si esta dura la cuesta Pa' eso tienes pies La vida es una sola Y se vivió una vez Y se puso difícil Pues cuenta hasta tres Acércate y canta conmigo Y abre una cerveza Y canta fuerte esta canción Y baila aunque te miren Grita hoy con emoción Hagamos que se acabe Esa maldita depresión Yo ya compré etiquetas Voy grabando en este avión Que se va Y pido que les vaya bonito Que Dios los bendiga A nadie hay que rogarle y repito Ya algo bueno llegará Se multiplica Y si no se da También hay que aprender a soltarlo Tejimo el año Lo sano nunca hay que forzarlo Y si es pa' ti se queda Porque lo que tú hiciste bien Regresará Te lo aseguro